Es una tragedia de William Chesapeake. Se narra la historia de dos personajes principales que son Romero y Julieta. Y dentro de la historia encontramos varios problemas. El sentamiento entre dos familias, la muerte de seres queridos como sus primos y al final el fallecimiento de los dos enamorados. No, porque una típica historia de amor siempre acaba con un final feliz y ambos juntos, pero en esta no porque ambas familias no aceptan con quien se quieren casar y ambos mueren por no poder estar juntos. También está la parte didáctica de que te enseñan en cambio los cuentos de hoy en día que acaban con final feliz y tampoco es que te enseñen mucho. Al fin y al cabo solo te enseñan que sí, que a pesar de todo lo malo va a salir bien, pero esta no, esta te enseña que si luchas por lo tuyo puede salir bien o puede salir bien. Yo por una parte con el amor cortés que se daba antes y por otra también porque sumergía a las personas, a los que la veían, le sumergía dentro de esa misma obra, por lo tanto le hacía sentir tanto que impactó mucho y luchó mucho. Las obras de Shakespeare intentan llamar la acción, romper las reglas. Además te sientes identificado con ello y muestran acciones que suceden en el mundo real. Sí, se puede salir bien. Porque a lo mejor tu familia no quiere que estés con la persona con la que realmente te gusta. A lo mejor lo ven de una manera que tú no lo estás viendo. No es una persona que no es buena para ti, que es mala. O es al contra de tu familia lo ven que es una persona mala. Pero yo pienso que llegaste a ese punto de tanta tragedia y que todo el mundo esté en tu contra, a ver, tampoco. Y además que también aparecen elementos mágicos, hay muchos líos. No sé, como que se ve desde un principio que va a acabar mal. Entonces no sé, tampoco pienso que hoy en día sea así. Que si hay algunos casos supongo que sí porque no lo acepten. Pero en general creo que actualmente sí llega un punto en que la familia lo entiende y lo acepta. O mucha gente directamente prefiere dejar a su familia y hacer su propia vida. Puede tomar, por ejemplo, la parte fantasiosa en que Julieta toma un medicamento, digamos, una poción que le hace quedar dormido. Que puede ser un factor en la vida real. Puede mirarlo como si fuera te está tomando un medicamento, digamos, por olvidarte o por intento de suicidio. Algo que puede suceder realmente en la vida real. Pero ambas cosas, ¿no? No sé. Yo que sería incapaz de matar a alguien, ¿no? No sé si está tan, tan, tan emocionada con esa persona. Puede llegar a matarla, ¿no? Yo qué sé. Yo personalmente creo que no. Yo. Hombre, yo tampoco lo haría personalmente. Harás morirme. A ver, puedo tener una depresión súper mal y eso, pero no llegas pronto de morirme tampoco. Yo qué sé, habla. Es que depende, porque depende de la capacidad que tenga la otra persona de aguantar esa situación, de algunas personas que pueden ser más capaces de aguantar situaciones más complicadas, que pueden seguir adelante y los que son menos, pues digamos que su mente puede jugar una mala pasada. Vale. Sí. Sí. No. No. Sí. No. ¿Qué es lo que incluye a la chica? En plan, ¿a dónde va? Es que no veo el factor machista en el mundo. Bueno, sí, un poco. ¿A dónde? En que el padre la obliga a casarse con un padre. No, pero eso no tiene que ser machista, hombre. Eso es algo... Eso va... Eso se mete en la tradición, en la cultura. Sí, pero es que yo la tradición... Pero es que ha tirado mucho de los machistas. Sí, pero que digamos que no... No hay... No hay... No presenta factores que aparezcan... Sí, pero yo creo que a lo mejor si es el niño el que tiene... El que se tiene que casar con alguien, yo creo que el padre le da como varias opciones. Sí. O puede... No sé... Porque París quiere casarse con ella. La que no quiere casarse es ella con él. Claro. Él sí las quiere. Entonces ahí ya no te están obligando. No. Que no me casen. Por eso. Que me escapo. Yo me voy. Que me escapo, que me escapo y que me voy a otra punta del mundo. Que no. Yo tampoco. Que no. Que me cuique. Sí, realmente sí. Porque desde chico siempre hemos visto la película de Romeo y Julieta, pero es una edición que nadie muere. Y realmente, como una persona que no se ha leído el libro de verdad, pues está bien porque saben la historia como se escribió realmente. No es como siempre nos han dibujado. Yo pienso que es un clásico y que se tiene que leer y además que hoy que nadie quiere leer eso. La verdad que a mí me ha resultado fácil de leer. También te das cuenta de que cambia de una época a otra porque se deja en el corte y también vas aprendiendo. Te hace pensar sobre lo que tú, sobre lo que tú harías si estuviera en ese asunto. Realmente, muy bonito la verdad. Te hace ver las cosas que usas en generalmente en la vida de A y te impulsas a luchar por lo que tú quieres. Y, como siempre, pues debería de ver las cosas pasadas porque es algo, digamos, tradicional. Algo que es digno de leerlo. Te presenta muchos factores de la época que te hace aprender, como ha dicho mi compañera. Así que, en mi opinión, pienso que sí deberían de leerlo porque es maravilloso el libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!